Novena a San Agustín. Oración inicial para todos los días. Peregrino y enfermo vuelvo a ti, Dios mío. Cansado de peregrinar fuera, y agobiado por el peso de mis males. He experimentado que lejos de tu presencia no hay refugio seguro. Ni satisfacción que dure. Ni deseo que dé fruto. Ni bien alguno que sacie los deseos del alma que creaste. Aquí estoy, pobre y hambriento. Dios de mi salud. Ábreme las puertas de tu casa. Perdóname. Recíbeme. Sáname de todas mis enfermedades. Úngeme con el óleo de tu gracia. Y dame el abrazo de paz que prometiste al pecador arrepentido. Oh verdad. Oh belleza infinitamente amable. Que tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Que tarde te conocí. Que desdichado fue el tiempo en que no te amé ni conocí. Tercer día. Lectura. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente, que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud. Levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2 1 5. Reflexión. En tal disposición interior se encontraba aquel paralítico al que, como sus portadores no podían introducirle ante la presencia del Señor. Hicieron un agujero en el techo, y por ahí lo descolgaron. Es decir, para conseguir lo mismo en lo espiritual, tienes que abrir efectivamente el techo y poner en la presencia del Señor el alma paralítica. Privada de la movilidad de sus miembros y desprovista de cualquier obra buena, grabada además por sus pecados. Y languideciendo a causa del morbo de su concupiscencia. Sí, efectivamente, se ha alterado el uso de todos sus miembros y hay una auténtica parálisis interior, si es que quieres llegar hasta el médico. Quizás el médico se haya oculto, dentro de ti, este sentido verdadero se haya oculto en la escritura. Tienes que abrir el techo y depositar en presencia del Señor al paralítico, dejando a la vista lo que está oculto. San Agustín Sermón 46. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros. Pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu. Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, estabas dentro de mí. Pero yo de mí mismo estaba fuera. Y por fuera te buscaba. Estabas conmigo. Pero yo no estaba contigo. Me mantenían alejado aquellas cosas que. Si en ti no fuesen. No existirían. Pero me llamaste. Gritaste. Derrumbaste mi sordera. Brillaste. Resplandeciste. Ahuyentaste mi ceguera. Derramaste tu fragancia. La respiré y suspiro por ti. Gusté. Tuve hambre y sed. Me tocaste y ardo en deseos de tu paz. Que yo te conozca, Dios mío. De modo que te ame y no te pierda. Que me conozca a mí mismo. De tal manera que me desapegue de mis intereses y. No me busque vanamente en cosa alguna. Que yo te ame, Dios mío, riqueza de mi alma. De modo que esté siempre contigo. Que muera a mí mismo y renazca en ti. Que solo tú seas mi verdadera vida. Y mi salud perfecta para siempre. Amén. Amén.